Poco a poco fuimos creciendo, superando retos imposibles de loca Convirtiéndonos en corazón del universo, uniendo al mundo entero con un canal Vimos sangres de civiles, de tiranos y sublimes, luchando por nuestra libertad Vimos sueños de artistas, de escritores, de portistas, llevando en alto el nombre de esta ciudad Y jamás volveremos a caer, te defenderemos con coraje y fe A la patria, si el rey no nos va a caer